Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy les tenemos los spoilers del capítulo 377 del manga de Boku no Hero Academia. ¿Qué capítulo? ¿Qué episodio acabamos de ver? Bueno, pasó una de las teorías que más habíamos estado comentando. La verdad es que lo soñé, lo imaginé y Horikoshi dijo, ahí está. Dice, no te preocupes, lo voy a hacer realidad, ¿no? La Brava está de regreso y justo, o sea, es que tal cual como lo había imaginado. Sí, 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 fue exactamente así. De hecho, creo que describiste la escena tal cual, o sea, hermoso, hermoso todo. Me encantó, me encantó. Creo que muchos esperábamos el regreso de la Brava, la Brava y la Criminal, obviamente. Y bueno, se nos cumplió, chicos, se nos cumplió. Fue hermoso, hermoso. Entonces, vamos poco a poco a hablar de este capítulo que también explota en todos sentidos. Entonces, se ponen buenas las situaciones. Pero bueno, el capítulo de esta semana se llama La cadena de eventos que nos llevaron a donde estamos ahora. No sé qué significa, pero bueno, es básicamente que todo está explotando en un solo punto. Sí, sí, más que nada eso. Vamos a ver. Y muy bien, comenzamos directamente con los spoilers en donde se nos muestra una página en la cual vemos una especie de árbol de cerezos, de la que lo más importante es que se nos muestra una especie de mano que, bueno, se alza hacia los cerezos que están cayendo. Y no sé qué quiere decir la página. O sea, es muy random hasta ahora debido a que no sabemos con exactitud qué es lo que dice en ella. Pero muchos teorizan que podría referirse al regreso de Bakugo y que justamente esta mano que se extiende hacia el cerezo es la de Bakugo, haciendo referencia a que en un futuro no tan lejano va a regresar. Sí, y tomando en cuenta lo que está pasando con Deku y Shigaraki es bastante probable. Además de que creo que los cerezos tienen conexión con la muerte en la cultura japonesa o algo así. Entonces, bastante probable que sea Bakugo, no lo sé. Pero bueno, ahora sí ya regresamos directamente al presente. Y dejamos un poco de lado la situación con All for One para pasar al lado de Deku contra Shigaraki. En donde, como recordarán, habían llegado algunos clones de Twice junto con Present Mike. Esto rápidamente es notado por Aizawa, pero no hay tiempo para moverse. Por lo que rápidamente todos caen de lleno y los clones de Twice comienzan a atacar a Aizawa, Manual y Monoma. Algo que lamentablemente hace que Monoma, por un segundo, pierda la visión directa que tenía con Shigaraki. Y sí, como se imaginarán, este segundo fue suficiente para que toda la base en donde estaban cayera. Porque muchos postes de la electricidad comenzaron a caer terriblemente. Y es así como la base flotante que tenían para luchar contra Shigaraki y que este no pudiese afectar el suelo cayó en picada. Y a ver, una cosa que quiero aclarar aquí es que independientemente de que técnicamente todo esto pasó porque Monoma no pudo mantener la visión directa hacia Shigaraki. Yo no lo culpo de absolutamente nada, ¿ok? Porque realmente si de alguien fue la culpa fue de Present Mike. Una cosa tenías que hacer. Una cosa, cuidar a Kurohiri. Y mira lo que pasó, ¿no? O sea, todo se... Sí, es culpa de Present Mike, chicos. Sin duda, yo también lo culpo a él. Pero bueno, en términos generales también Aizawa y Manuel se vieron muy sorprendidos por la llegada de Twice y no pudieron hacer nada. Así que tampoco los culpo directamente por esta situación. Realmente fue algo que no pudieron evitar. Por lo que, bueno, pues se fe en el chat, ¿no? Por todo esto. Pero bien, tratan de informar sobre toda esta situación a los otros grupos de héroes. Pero lamentablemente debido a que Skeptic aún se encuentra hackeando todas las comunicaciones. Pues no pueden hacer mucho, pero gracias al Quirk de Mandalay puede hacer un poco para comunicar toda esta información. Pero bien, ahora sí pasamos directamente con Deku y Shigaraki. En donde nos damos cuenta de que al parecer la conciencia de Shigaraki ha regresado a su cuerpo. Debido a que, como recordaremos hasta este punto, All for One es el que estaba liderando este cuerpo y la mayor parte de las decisiones. Y realmente, aunque Shigaraki sí se encontraba ahí, realmente no estaba muy presente. De esta forma vemos cómo es que él se despierta y se pregunta por qué Deku quiere saber si sigue en ese cuerpo. Es decir, qué clase de conversación le interesa tener con él a este héroe. Incluso al punto de decirle que es inútil, ya que después de todo, él es su villano. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que Skeptic directamente tiene todo dominado. Es decir, ha entrado a los sistemas de la UA. También tiene dominados aquellos refugios subterráneos que, como recordaremos, se iban a usar para que los civiles pudieran escapar en caso de un ataque masivo. Pero todo actualmente está bajo el control de Skeptic, así que nada podrá detenerlo. ¿O sí? Pero bueno, continuando también con la situación. Todavía para empeorar las cosas, porque sabemos que Shigaraki en este punto ha recuperado sus quirks debido a que Monoma no lo está viendo. Deku ya se ha agotado después de usar el quirks del segundo portador. Es decir, este quirks que aumenta su velocidad, ya que se nos había dicho que tenía un límite de tiempo y al parecer esto ha llegado. Mencionándonos que si se sigue moviendo esa velocidad, las células de Deku van a ser afectadas y a final de cuentas no va a poder respirar. Por lo que necesita un tiempo para descansar. Lamentablemente aquí vemos la aparición del segundo portador. El cual menciona que debido a que All for One y el One for All están conectados y que en este momento al parecer All for One perdió el control del cuerpo y lo tiene Shigaraki. Es el momento preciso para atacar. Es decir, todos los esfuerzos que han realizado en contra de Shigaraki y todos los eventos que han ocurrido lo han llevado a este punto. Es por eso que es ahora o nunca. Deku tiene que seguir peleando incluso aunque no pueda respirar y tiene que derribar a su enemigo. Aunque la verdad es que yo creo que el final de Shigaraki todavía no está cerca. Es decir, la batalla final todavía no se va a desarrollar porque hay muchos otros campos abiertos alrededor. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero yo creo que Deku a final de cuentas iba a tener que descansar. Pero bueno, ahora sí pasamos al escenario más espectacular de todos. Ya que como hemos mencionado Skeptic tenía prácticamente a los héroes contra las cuerdas dominando sus comunicaciones. Hackeando los sistemas de la UA, los sistemas de seguridad. O sea, los civiles estaban expuestos y los héroes estaban expuestos. Nada podía pararlo. Skeptic era indiosaísima. Exactamente. Y en ese momento observamos cómo aparece una figura en la pantalla de Skeptic diciendo te encontré. Fue algo difícil pero finalmente te encontré. Y todo esto es por Gently, ¿no? Por mi amor. ¡Infrono! Y se revela que finalmente la Brava ha aparecido hackeando Skeptic. Madre mía, la Brava. Un aplauso para la Brava. O sea, estábamos segurísimos que si alguien podía derrotar a Skeptic era la Brava. Y fue de la forma más épica posible. Fue hermoso. Fue hermoso. Tal cual como lo había predicho. O sea, Skeptic había puesto a todos los héroes contra las cuerdas. Y la Brava hackeando, como debe ser. Hackeando al que hackeó todo. Por el amor. Hackeando al hackeador, ¿no? Dice, parece que el hackeador resultó hackeado. Tal cual. Pero bueno, la Brava al parecer está con el detective Tsukawushi. Y ha hackeado a Skeptic. Impresionante. Habría que ver cómo fue esta liberación de la Brava. Te digo que yo tengo la teoría de que recuerdas que hay una de las prisiones que sobrevivió. O que se mantuvo en pie. Que es posible que Gentile Criminal y la Brava hayan mantenido a los reos en la prisión. Y hayan mantenido segura esa. Y eso hizo que se ganaron la confianza de los héroes y de la policía. Y dijeron. Igual estoy de acuerdo. Mira, nos están hackeando y no estamos haciendo nada. Dice, mira. La Brava. Por favor. Ayúdanos, por favor. Y bueno, sabemos que ya habían quedado en buenos términos con Deku, ¿no? Exacto. Entonces, otra de las preguntas. Bueno, ya termina aquí el capítulo con la aparición de la Brava Got. Brava Got. Pero sabemos que Gentile y la Brava son un equipo. O sea, los dos deben estar metidos en esto. La pregunta es, ¿dónde está Gentile Criminal? Hay dos escenarios claros, ¿no? Uno sería contra Shigaraki, lo cual se me haría difícil porque creo que sería más un estorbo que un aliado. Es que está difícil. Porque es extremadamente poderoso. O sea, Shigaraki es dios directamente. Tiene muchos quirks. A pesar de que el quirk de Gentile Criminal es muy útil porque es como elástico, puede bloquear ataques a gran escala. Aún así, no creo que Shigaraki sea el escenario más adecuado. A pesar de que me gustaría ver a Gentile con Deku, ya que creo que es una referencia muy importante. No creo que sea su refuerzo ideal. Creo que lo podrían mandar al otro que también se necesitan refuerzos, que es contra Endeavor y All for One. Tal vez a ayudar a Hawks, que es el que está en peor situación, ¿no? Sí, necesita ayuda urgente. Gentile contra All for One. Imagínate lo que sería eso. Me encanta. Una verdadera locura. Aunque eso sí, miren, que si esto significa, o sea, la llegada de Gentile y la brava significa el escuadrón suicida, podríamos tener llegadas epiquísimas en todas partes. Para empezar, Stain, que creo que es el más claro y sabemos que de una u otra forma tiene que aparecer, probablemente va a ser encargado de irse a ayudar a Huracca y claramente pelear contra Toga, que es una de las villanas con las que más está relacionado, ya que en este punto ya acabaron con Spinner. De hecho, me encanta esta idea de que tal vez sea Stain el que derrote a Himiko Toga. Claro. ¿Por qué? Porque él es en modo sigilo. O sea, no le puedes dar también un enemigo con mucha potencia, mucha fuerza, porque pues Stain es más sigiloso, es más asesino y demás. Pero creo que Himiko Toga es el escenario ideal. ¿Por qué? Porque Huracca va a tener problemas para derrotarla o asesinarla. Incluso es posible que si la encuentra a la original, pues no la vaya a querer matar, ¿no? Porque pues tiene sus dudas y demás. Y aquí es donde Stain podría tener gran participación. Incluso imagínate que Stain dice, los héroes no deberían mancharse con este tipo de acciones. Exacto. Que a pesar de todo son necesarias. Pero entonces por eso estoy yo aquí. Y que Stain sea el que mate a Himiko Toga. De hecho, me encantaría porque incluso esto podría dar oportunidad a que de alguna u otra forma él le diga a Oraraca como considero que eres una heroína de verdad, ya que no hiciste esta acción. Y le ayude y él sea el que termine por asesinar a Himiko. Sería hermoso. Poético. Poético. Y claro, creo que hasta Himiko no se sentiría tan mal de ser asesinada. Exacto. Stain dice, soy tu fan. Dice, mata, me mata. Sí, la verdad es que creo que sería muy buen escenario planteando este. Obviamente hay otros personajes que podrían reaparecer de nuestro famoso escuadrón suicida. Ya habíamos mencionado a Overhaul como uno de los claros candidatos ya que sabemos que este tiene cuentas pendientes con Shigaraki. Y es posible que como último recurso los héroes pudieran solicitar su ayuda. Sabemos que hubo por ahí un contacto con Deku y una promesa y demás. Entonces podría ser algo así como el último recurso de los héroes en este caso. Y Overhaul tiene el potencial, aunque tiene un solo Quirk, pero qué Quirk, de enfrentar a Shigaraki. Y casualmente justo Shigaraki volvió, ¿no? Porque digamos que Overhaul contra All for One pues ni se conocen, creo. Exacto. Pero Shigaraki es el que sí le arranca sus brazos. Y miren que justamente por obra del destino, Deku necesita descansar. Claramente no lo hace porque no hay nadie que pueda retener a Shigaraki por más tiempo. Pero Overhaul sí. Creo que Overhaul sería perfecto, así que yo... Aunque también está la referencia por ahí de Bakugo, que también Bakugo podría llegar a ayudarle. Es una posibilidad también muy grande. Pero es que... Ya está medio muerto. Overhaul o Bakugo cualquiera. Sí, pero pues lo levanta con el poder del guionlis. El poder del guionlis. Además, no acabas de ver que es el más popular de Overhaul. Es verdad. O sea, de que va a regresar, va a regresar. De eso estoy segura. Pero está complicado. De ahí están otros interesantes como, no sé, Lady Nagan me encantaría que apareciera. Imagínate que en un momento, no sé, All for One esté a punto de acabar con Hawks y de repente un balazo, ¿no? Ay, sería súper épico. Me encanta, claro. Me gustaría espectacular. Y dice, ¿dónde, dónde? No hay nada. A no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y ya aparece. Me encanta. Es que creo que All for One se la debe a Lady Nagan, ¿no? Sí, es cierto. Porque lo explotó a la distancia y ahora se la tiene que regresar. Me encantaría. Sería muy bueno, la verdad. Sería increíble. Este, y bueno, ¿qué otros del escuadrón suicida? No sé. Creo que esos serían los más importantes. También está el de Kirishima, ¿no? El de este tipo rampa o algo así. Ah, claro. Exacto. Este, pero bueno, eso es cuando veamos el escenario de Kirishima que todavía falta. Yo iba a decir, el contra giganto magia, no, está muy difícil. Sí. Pero bueno, no sé. Pero bueno, chicos, las cosas comienzan a ponerse mucho más interesantes. Esto explotó. Exacto. Este va a ser directamente el último capítulo del año. Probablemente salga el viernes. No estuemos totalmente seguros. Podría retrasarse y demás. Pero es muy probable que sí salga el viernes y estaremos trayendo la review. ¿Qué capítulo nos acaba de entregar a Horikoshi para cerrar el 2022? Capitulazo. Increíble. Y la brava regresó. A ver, nos dio lo que queríamos, así que estoy súper feliz. Qué capitulazo más hermoso. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho estos spoilers. Déjenos ustedes en los comentarios su opinión respecto a ellos. ¿Les gustó la aparición de la brava? No creo que alguien diga que no, pero les pregunto, ¿no? ¿Qué les pareció? Y recuerden que si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse. Si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Chau, chau.